2 2 3 2 2 2 de huevo, el polvo ayúdo de puta en la mierda quien quiere beber quien bebe todos bebemos acá salud salud con leche salud bueno que pasó acá el señor el señor el señor vaca ¿qué tal? ¿cómo estamos? hay que sacarle el... Cheto Cheto está organizando una reunión creo que para el 28 eso es el mediodía entonces hola, feliz navidad este es el salón azul claro, no va a quedar tan bien como lo vemos en la camarita pero igual seguimos al 27 de diciembre de 2023 en el 27 de diciembre en el 23 de diciembre vamos a grabar un poco en la calle que es un viejo que se ha convertido en la calle en el 27 de diciembre la calle en el 24 de diciembre de la calle en el 24 de diciembre de la calle y la calle es un millón azul que es el millón azul Hasta 1974, la Asamblea Nacional se presentó en este salón. Otro video que dice a la memoria del Benemérito Capitán General Barrios. El Pueblo Centroamericano, 1909. Regresamos a la Biblioteca Nacional, que se parece un poquitito al Estadio del Real Madrid. ¡Gracias! En el centro hay dragalucos parecidos a los que hay en la civilización. También, no sé si hay algunos acá para ver, pero en el tercer nivel, al fondo, hay una zona de fruto en la zona de butaca, en donde hay unos espacios que eran los de anteriormente. Antes se colocaban las lámparas, sin embargo, ya que se dejó de fabricar ese modelo, ya no son utilizables. Y ahora tenemos otro tipo de lámparas. Ahora, por favor, nos vamos a mover a la siguiente. Este es el Teatro Nacional. Este es el Teatro Nacional. Este es el Teatro Nacional. Bueno, acá a mi derecha tenemos lo que es Café Teatro. El Teatro Nacional, que hace muchos años, era utilizado por diferentes artistas para realizar presentaciones, mientras los visitantes podían degustar de una taza de café, una copa de vino, un aperitivo. Ahora, como les comentaba al principio, no es permitido ingerir ningún tipo de alimentos o bebidas acá en el teatro. Ya no es permitido. Sin embargo, es un café privado y pueden acceder de forma exterior al teatro. Y también conserva lo que es todo el estilo ecléctico que se le dio en la remodelación en el 76. Y pueden apreciar más pinturas del pintor Carlos Caño. Espero que puedan visitarlo. Se comentan que es una de las razones que ya no es permitido ocuparlo como cafete del segundo año. Es que muchos de los personas que arrendaban esta sala se quejaban porque teníamos una que otra persona pasada de copas. Esto fue más o menos antes de los dos. Ahora vamos a subir al segundo nivel. Continuamos acá. Un saludo. 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 Gracias. 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 Dijo que esta sana se llamaba el gran foyes. los espacios originales son los escudos que están en el texto con los estudios del caso no vamos a poder acceder al tercer nivel porque es el mantenimiento en el tercer nivel tenemos nuevamente acceso a la gran sala y tenemos acceso a la pequeña sala la pequeña sala es parecida a una sala de cine pero bastante pequeña y la referencia es que con una pantalla tenemos un escenario la pequeña sala fue gracias a una donación del gobierno de Japón cuenta también con su propio sistema de luces, de sonido y está completamente comprada la pequeña sala tiene una capacidad de 85 espectadores en lo que son tajas en el tercer nivel, al igual que en la pequeña sala, al igual que en todos los lugares de esta sala tenemos muchas cortinas las cortinas además de dar un toque elegante nos ayudan con las soluciones muy importantes las cuales son que la luz y el sonido y de esa forma nos quedan interrumpidos dentro de los eventos al igual que la algebra ya que por ejemplo si una persona llega tarde y se incorpora al evento el ruido de los pasos no molesta a las personas que ya están adentro le preocupa a las personas que están realizando el evento no 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 no